La artista Liliana Angarita viene con un nuevo sencillo titulado El Cielo se Viste de Gris, una producción que habla del amor y que espera tocar los corazones de los socañeros. Esta talentosa mujer tiene prevista una gira en las próximas semanas en el país de México. Bueno, esta canción se llama El Cielo se Viste de Gris, de un compositor de Valledupar, Juan Cañas, súper emocionada, esta canción habla sobre ese amor, que te vuelves a encontrar a esa persona con la que ya estuviste algo, y vuelves a encontrarte y sabes que puede haber otra segunda oportunidad, y esa persona promete que la relación va a ser mucho mejor, que se van a amar mucho más, y que viene un futuro muy grande para ellos. De eso habla la canción, es muy bonita, habla del amor, del amor entre dos personas, de ese amor puro y verdadero que debe existir en nosotros los seres humanos. Ya tuvo su primer éxito, titulado Soltera, el cual tuvo gran acogida entre las mujeres y hombres, amantes del género musical vallenato, en Norte de Santander y las diferentes regiones, en donde tuvo sus presentaciones. Bueno, mi primer sencillo se llamó Soltera, súper emocionada con esa canción, fue una canción muy fresca, muy juvenil, las mujeres solteras se identificaron muchísimo con ella y también los hombres solteros, entonces la gente la bailó, la parrandió, todavía está sonando soltera, por ahí suena muchísimas partes, cuando voy a los municipios también la cantan, todavía la corean, entonces por eso me animé otra vez, y lo que se viene, vamos a seguir grabando y dando mucha música. Acá les dejamos un adelanto del nuevo sencillo, El Cielo Se Viste de Gris. Esta vez no sufrirás, esta vez prometo amarte hasta el final, no hay un solo instante que no piense en ti, contigo me siento la hambre más feliz.